... ...pues muy buenas noches... ...eh... ...salir uno del patio de... ...de cuadrillas y enfrentarse a... ...al tendío lleno, impresiona eh... ...y se agradece... ...se agradece muchísimo... ...buenas noches señor alcaldes... ...invitados que me acompañáis, presidente de la Peña... ...compañero en tareas informativas Javier García Vaquero... ...ganadero Manuel Ángel Millares... ...y matador de toros Miguel Carrasco... ...no he dejado de venir mucho a Nerva... ...me han invitado... ...he estado en el Centro Cultural... ...en alguna que otra charla... ...pero... ...eh... ...me hacía una especial ilusión... ...hoy... ...venir a Nerva por todos los motivos que se reúnen... ...en torno a ella... ...otras veces te dan el título de una... ...charla... ...hecho... ...y te dice... ...vas con fulanito de tal... ...anunciado... ...aquí... ...y esto es lo que hay, ¿no?... ...pero en esta ocasión... ...eh... ...vino... ...vino... ...y me buscó... ...vuestro presidente... ...y me dijo... ...Paco... ...me ha dicho Raúl Corralejo... ...que te busque para montar... ...un debate en torno a Nerva... ...y yo le dije... ...le he dicho a mi mujer... ...que no hago más debate... ...este año... ...porque son treinta y tantos años ya... ...y está uno... ...viejo y cansado... ...pero era Nerva... ...y era Sanchino... ...era Ricardo... ...y eran muchas cosas... ...de las que te pegan al corazón... ...así que... ...he convencido a mi mujer... ...sin problema... ...y me he venido para acá... ...con dos amigos... ...que llamé... ...casi a última hora... ...porque no tenía claro... ...cómo darle sentido... ...a esta charla... ...con la que... ...la peña Sanchino... ...quiere... ...darse a conocer oficialmente... ...ninguno de ellos... ...me puso la menor pega... ...me estoy refiriendo... ...al ganadero Manuel Ángel Millares... ...y a Miguel Carrasco... ...el matador de toros... ...porque pensé en ellos... ...porque eran parte integrada... ...aquel gran cartel... ...que en torno a Sanchino... ...se formó aquel día... ...uno porque donó... ...su toro... ...y otro porque toreó... ...y como era cuestión... ...de formar la terna... ...y nos cogemos mutuamente... ...para lo que nos necesitamos... ...que para eso estamos... ...llame a mi compañero... ...Javier García Vaquero... ...le digo compañero... ...porque si digo crítico... ...nos podemos pelear... ...porque los críticos... ...nos llevamos fatal... ...le digo compañero... ...porque me llevo muy bien con él... ...y él conmigo... ...por lo tanto... ...Nerva... ...es el sentido... ...que nos une... ...esta noche... ...a todos... ...a todo esto... ...para quien no me conozca... ...soy Paco Guerrero... ...de Güero Información... ...y me sentaron... ...el tendido de vuestra... ...de vuestra plaza antigua... ...de la nueva no... ...porque resulta que antes... ...no me coincidía... ...para ese final de agosto... ...y ahora me coincide Almería... ...donde yo estaba... ...el día que reinauguraste la plaza... ...pero bueno... ...encantado... ...y el motivo... ...del título... ...de esta noche... ...Nerva... ...por encima de todo... ...me lo preguntó vuestro presidente... ...y se me vino votando así... ...porque Nerva... ...por encima de todo... ...por encima de todo... ...y por encima de todos... ...sigue hablando de toros... ...alrededor de su plaza... ...y de su historia... ...por eso... ...porque se ha levantado... ...de unas cenizas... ...que nos parecían que eran ya definitivas... ...y sin embargo aquí estamos otra vez... ...Nerva hablando de toros... ...y me enorgullece sinceramente... ...formar parte de esta mesa... ...que va a tener... ...un acto protocolario evidentemente... ...y va a partir de las palabras... ...del presidente de la Peña... ...Miguel Ángel Vázquez... ...que es quien va a hacer la presentación... ...oficial... ...estáis ya en todos lados... ...pero hay que hacer las cosas bien... ...así que adelante Miguel Ángel... ...te cedo la palabra. Bueno... ...muy buenas noches a todos... ...gracias por asistir... ...por la... ...por el impresionante acogimiento... ...que ha tenido el acto ¿no?... ...que la verdad que... ...que ha superado... ...todas las expectativas que teníamos... ...y bueno... ...empiezo dando las gracias... ...a Paco... ...y a todos los asistentes... ...y componentes de la mesa... ...y a todos los que habéis venido... ...como bien ha dicho... ...llevamos ya tiempo sonando... ...pero bueno... ...no nos habíamos presentado todavía en... ...un poco así en la sociedad nervense ¿no?... ...como peña ¿no?... ...ni a los aficionados más... ...más arraigados que tiene Nerva ¿no?... ...esto salió de... ...de un grupo de... ...de aficionados, de amigos... ...de compañeros de trabajo... ...de... ...de amigos de la barra de un bar... ...en el cual pues... ...estuvimos charlando... ...y decíamos siempre que por qué no... ...no hacíamos algo ¿no?... ...ahí tenemos entre el público también... ...Eduardo que es el nuevo presidente... ...de la peña de Zalamea... ...y la verdad que era una envidia... ...ir como íbamos a los toros... ...bastantes actos... ...de toros en Zalamea... ...y decíamos siempre que como que Nerva... ...no había tenido o no tenía una peña ¿no?... ...y ahí estaba esa inquietud... ...esa inquietud hasta que... ...se fue fraguando un poco la idea... ...y en febrero de... ...del 2020... ...año fatídico... ...porque entramos de golpe... ...de lleno la pandemia... ...pues nos juntamos... ...unas 20 personas... ...una tarde ahí en el Centro Cultural... ...y... ...y de ahí salió la... ...salió la peña... ...la peña taurina... ...eh... ...había que darle un nombre a la peña... ...y... ...lo teníamos en mente... ...y bueno... ...el resto de la gente cuando se le comunicó... ...pues... ...fue un anime... ...sin titubear nadie... ...que menos que... ...que agradecido... ...y yo que... ...que... ...soy uno de los más jóvenes ¿no?... ...dentro... ...hay más jóvenes que yo en la peña... ...pero bueno... ...soy uno más... ...y... ...y... ...y me metí un poco en este mundo de los toros... ...con... 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 ...con José Sachel Sanchino ¿no?... ...entonces que... ...pensamos que era el mejor nombre... ...que le podíamos poner a la peña... ...nos dirigimos a la familia... ...nos lo agradecieron... ...nos dieron el visto bueno... ...y tiramos para adelante... ...los objetivos de la peña... ...pues el objetivo de la peña... ...es como dice Paco... ...que... ...el... ...mundo del toro... ...y que no se deje de hablar de toro... ...es Nerva ¿no?... ...que nunca se ha dejado pero... ...que vuelva a tener un poco... ...y a coger un poco el peso... ...que siempre ha tenido Nerva... ...en... ...en la provincia ¿no?... ...sobre todo... ...nos dirigimos al ayuntamiento... ...le propusimos la idea... ...y... ...desde entonces pues... ...estamos trabajando codo con codo... ...vimos la posibilidad de... ...de... ...enternos un poco con el mantenimiento... ...y recuperar un poco la plaza ¿no?... ...que desde la reinauguración... ...no se le hacía nada... ...y en esa línea andamos... ...en esa línea de trabajo andamos... ...estamos... ...llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento... ...en el cual se nos cedía la... ...la... ...el mantenimiento y la gestión de la plaza... ...en temas taurinos... ...y... ...y... ...y el apoyo de yo... ...que lo tenemos hasta ahora... ...en todo lo que nos va haciendo falta... ...porque evidentemente nosotros... ...lo que estamos poniendo es mano de obra ¿no?... ...y ahí... ...en esa línea andamos... ...estamos a expensas de... ...de alargar el acuerdo ya... ...de prorrogarlo... ...a los años que corresponde... ...que se hará en breve... ...y... ...y... ...y la... ...y vamos lo más rápido que podemos... ...habilitando la... ...la... ...la... ...la plaza para los eventos... ...que queremos empezar en breve... ...también a desarrollar en la misma plaza... ...que no se quede esto en... ...en una tertulia de un grupo de amigos... ...o no de aficionados... ...sino que... ...que volvamos a hacer partícipe al pueblo... ...y volvamos a... ...a inundar el pueblo de actos taurinos... ...y... ...y recuperar lo que había... ...y incentivar a la gente que viene por detrás... ...que... ...que se aficione como nosotros a este mundo... ...este es el sentido de la peña... ...y el objetivo con el que... ...la hemos creado... ...es parte de decir... ...inauguno oficialmente... ...como dice Paco... ...queda inaugurada oficialmente la peña... ...y el corte de la... ...que habíamos tenido antes... ...bueno, para acá tenemos peña... ...dame el micrófono... ...el micrófono va a ir como el baúl de la piqué... ...porque tenemos que hablar todos... ...bueno, pues bienvenido... ...a todo ese entramado de gente... ...buena y honesta que trabaja por el toro de la provincia... ...soy oficialmente otra peña más... ...y me acuerdo de muchas... ...y son... ...yo creo que el salario impagable... ...que nunca terminaremos de hacer efectivo... ...los aficionados de verdad... ...hacia quienes dediquéis... ...vuestro tiempo a promocionar el toro y las fiestas... ...y se me vienen muchas que pueden ser más importantes... ...parece que pueden ser más o menos importantes... ...pero todas son importantes... ...la pequeñita, la grande... ...la que hace actos artisonantes... ...la que simplemente pervive con una convivencia... ...de socios... ...todos, soy importante... ...soy muy importante... ...porque si no hablamos nosotros de toros... ...si no promocionamos en los tiempos que estamos... ...pues bueno, ¿para qué? ¿para qué os voy a contar penurias, no? ...pero hoy es noche de alegría... ...hoy es noche de estar orgulloso... ...porque Nerva tiene ese patrimonio... ...Nerva tiene mucho patrimonio enriquecedor culturalmente... ...y uno de ellos es el del toro... ...el de su plaza... ...la plaza de mayor aforo que había entonces en la provincia... ...esas plazas que nos sentábamos aquí... ...y veíamos toros disfrutando... ...aunque no hubiéramos pegado una caminata desde allí abajo... ...donde desemboca el tinto y el odio... ...porque se veían toros... ...y no importaba que fueran más grandes ni más chicos... ...es que veíamos... ...todo el espíritu colectivo de esta comarca... ...queriéndose meter en una plaza... ...a disfrutar de una tarde de toros... ...y decía que me vine acompañado de amigos... ...sobre todo de amigos... ...de conocidos de estos 30 años de periodismo... ...pero sobre todo de gente que también hicieron historia... ...y uno de ellos es el ganadero Manuel Ángel Millares... ...el ganadero Manuel Ángel Millares estaba casi... ...intuyo... ...que estaba casi recién llegado aterrizando... ...en tu planificación ganadera... ...y resulta que te llaman y... ...oye, hay un macro festival... ...yo creo que es el más grande que se ha montado... ...la historia del toro aquí en Huelva... ...en cuanto a participantes... ...y te llaman y te dicen... ...un toro... ...lo que tengas... ...y vienes... ...y vienes a ese festival... ...homenaje a San Chino... ...que posiblemente a lo mejor la figura de José entonces... ...no nos llegaba con la impronta... ...porque tú venías desde otras latitudes... ...más certeras a lo profesional... ...pero llegué y dices... ...aquí está mi toro... ...aquí está mi ganadería... ...y aquí está lo que hizo falta, ¿no Manuel Ángel? En efecto, buenas tardes... ...por eso, lógicamente, en cuanto me dijiste... ...aquí estoy... ...ya vine en aquella ocasión que acababa de llegar... ...como quien dice... ...quizás fue el primer toro que le di en un festival... ...el que viene aquí... ...entonces, bueno... ...después vine... ...pasados unos años... ...con una corea de toros también... ...pero vamos... ...la verdad que el recuerdo fue importante... ...porque me encantó la disposición de la plaza... ...y la forma de estar de la gente... ...más aficionados o menos aficionados... ...pero estaban con un respeto y con una emoción... ...aquel día del festival... ...que me encantó... ...y la verdad que ese recuerdo... ...pues me quedó para siempre... ...por eso hoy estoy aquí con mucho gusto... ...viendo el nacimiento de una peña taurina... ...y la verdad que en los tiempos que corren... ...y como están las cosas... ...está claro que necesitamos el apoyo de los aficionados... ...unidos en las peñas... ...porque si no, esto no tiene un futuro claro... ...por eso, como estamos en una noche de alegría... ...vamos a celebrar que existe otra peña taurina... ...que va a mirar por la fiesta de los toros... ...por la fiesta nacional... ...y a ver si así conseguimos entre todos... ...que la fiesta vuelva al sitio... ...de donde nunca tenía que haber bajado... ...muchas gracias a todos por venir... ...porque la verdad me ha sorprendido... ...la asistencia... ...porque no es habitual... ...y la verdad que ha habido una asistencia importante... ...y sobre todo me encanta que... ...que hay de todas las edades... ...hay desde niños a personas de media edad... ...a personas mayores... ...da gusto... ...ver ese... ...ese... ...grupo de personas de distinto... ...de distinta edad... ...distinto... ...y ver que todos están unidos por lo mismo... ...por la afición a los toros... ...y la afición a la fiesta... ...por eso... ...no se desanimen... ...sigan ustedes luchando por sacar todo esto adelante... ...que todos contribuiremos en lo que haga falta... ...para conseguir que esto sea la fiesta de todos... ...muchas gracias... ...miguel Carrasco... ...era uno de esos toreros... ...que uno seguía... ...uno no es muy dado... ...a meterse en las habitaciones de toreros... ...porque... ...esos momentos complicados... ...y como no tengo fotos con ninguno... ...tampoco era el momento de buscarla ahí... ...pero sí es verdad que compartió... ...ese ímpetu de tu carrera... ...y Nerva era uno de los centros neurálgicos... ...donde Miguel Carrasco... ...plantó... ...su historia torera... ...nos recuerda mucho a esas tardes de Toros en Nerva... ...nos recuerda mucho a esas tardes de aquel Paco Dorado... ...como apoderado tuyo... ...de aquel Vicente Bejarano... ...de Rodolfo de los Reyes... ...o sea... ...mucha gente... ...mucha gente... ...y sobre todo... ...sabéis una cosa... ...que lo importante es que Huelva... ...tenía una temporada lógica... ...donde en las plazas lógicas se hacían las cosas con lógica... ...nadie buscaba... ...dar una gran corrida de toros... ...con tres matadores de papel cuché... ...nadie... ...entonces la sierra... ...el Andévalo... ...todo... ...todo ese circuito importante de plaza... ...movía a los novilleros... ...no hacía falta montar circuitos... ...movía novilladas... ...y se anunciaba una novillada en Nerva... ...que veníamos... ...siguiendo a los toreros que estaban emergiendo... ...y nos llenaba tanto una novillada... ...como nos podíamos llenar una corrida de toros... ...con tres matadores... ...de los más famosos que quieran usted poner... ...hoy casi les puedo decir... ...que volvería... ...a pagar por vernos esas novilladas... ...que se nos perdieron... ...que se las llevó... ...quizás... ...quizás no... ...se las llevó el dandy joven... ...se las llevó el dandy... ...el colombiano que viene organizando todo... ...y aquí ya se rompió el circuito de novilladas... ...porque era más fácil... ...montar corrida de toros subvencionar... ...bueno... ...pues a lo que voy... ...Miguel Carrasco era uno de los que venía aquí a torear... ...y yo... ...le he pedido que venga para que nos cuente... ...su vivencia... ...cómo se sentía... ...qué experimentación tenía artísticamente... ...y qué recuerdos le ha dejado Nerva... ...que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando esta noche... ...Miguel. Buenas noches... ...buenas noches a todos... ...y bueno, gracias por venir... ...y bueno, quiero decir que... ...bueno, quiero agradecer primero... ...esta invitación... ...y quiero que sepáis que... ...el estar hoy yo aquí... ...para mí es algo muy importante... ...porque como bien ha dicho Paco Guerrero... ...Nerva fue... ...ha sido... ...en mi carrera taurina de novillero... ...ha sido una parte muy importante... ...porque aparte... ...bueno, pues... ...no sé... ...creo que fueron... ...tres novillas picadas... ...y bueno... ...durante una serie de años de novillero... ...pues yo venía todos los años... ...y hubo una novillada muy importante aquí... ...que fueron... ...no sé si alguno recordaréis... ...que maté cinco novillos... ...lo recordáis, ¿no?... ...estaba yo anunciado con... ...con chamaco, mano a mano... ...y... ...y bueno, como fue el año de la peste de Quina... ...pues los caballos no podían picar... ...y no podían... ...o sea, no podían trasladarse... ...y la novillada pues no se podía picar... ...chamaco decidió de no... ...de no torrear la novillada... ...y Paco Dorado... ...me llamó por teléfono la noche antes... ...o dos días antes, no recuerdo... ...y me dice... ...Miguel, mira, tiene dos novilladas... ...una en Nerva... ...y otra en... ...creo que era Almería o por ahí... ...en Nerva son cinco novillos... ...si los quiere matar... ...los cinco novillos... ...porque eran... ...eran... ...era un mano a mano con chamaco... ...y un rellenador... ...que creo que era Javier Buendía o... ...entonces los cinco novillos los mataba yo... ...pero, pero sin picar, claro... ...entonces yo le dije... ...no, yo quiero matar los cinco novillos en Nerva... ...y afortunadamente pues decidí bien... ...porque fue un triunfo rotundo... ...corté... ...no me acuerdo... ...los que corté... ...una poca de oreja, algún rabo... ...y fue una de las tardes que yo tengo... ...en mis recuerdos... ...y... ...y entonces pues... ...está aquí recordar todo esto... ...con... ...en Nerva... ...pues para mí es algo... ...muy importante... ...y bueno... ...también tengo que decir que... ...quise traérmela pero no... ...no... ...se me ha olvidado... ...tengo en mi casa una foto... ...una foto de... ...dando yo un natural aquí en la Plaza de Toro de Nerva... ...esa tarde a un novillo... ...y una foto muy curiosa... ...muy curiosa... ...que se ve una... ...una imagen en una puerta... ...una sombra... ...algún día me gustaría... ...a la peña... ...yo creo que te lo comenté cuando... ...cuando estuve... ...la voy a traer y la... ...se la voy a regalar a la peña... ...para que la tengáis... ...en fin... ...bueno resumiendo un poco... ...agradecé a Paco Guerrero... ...a todo... ...a la... ...presidente de la peña... ...el que haga... ...que se haga posible todo esto... ...y... ...y bueno... ...y esperemos que... ...que sea para... ...para bien... ...y que como bien ha dicho Manuel Ángel... ...que no nos aburramos... ...y que sigamos... ...en la medida de lo posible... ...arrimando el hombro de todo el mundo... ...para levantar esta afición... ...y en Nerva... ...por supuesto que ha sido... ...de los pueblos... ...y de las ferias más bonitas... ...taurinamente hablando... ...pues hay que levantarla como sea... ...y yo por mi parte... ...voy a poner... ...pues todo lo que pueda... ...y estoy aquí... ...y estaré... ...pues cada vez que me llamen... ...y bueno... ...y si Dios quiere... ...y este año hay toro en Nerva... ...hay una correa de toro... ...pues... ...espero que cuenten conmigo... ...así que nada... ...muchas gracias a todos... ...por estar aquí... ...y por... ...bueno... ...pues... 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 ...pues pensáis que no vais a hablar más... ...que vais a hablar... ...sin que ir pensando lo que vais a decir... ...porque os voy a preguntar... ...eh... ...hay una amistad casi irreverente... ...entre aquel señor y yo... ...tiene la mala costumbre de escribir... ...de base a un Facebook... ...pero además escribe con saña... ...porque publica una foto... ...amanecer en la finca... ...yo no sé qué... ...con mi caballo... ...eso no se hace a los amigos hombre... ...esas cosas no se publican... ...porque los demás no tenemos ni caballo... ...ni finca... ...vale... ...me he levantado al amanecer... ...joder... ...otra vez... ...y a pesar de eso... ...a pesar de eso somos amigos... ...fíjese... ...Javier García Vaquero... ...un tipo que escribía en Ámbito Toro... ...que lo dejó un día... ...y algún día contará por qué... ...pero que ahí sigue con la marca registrada... ...y con la sapiencia... ...de alguien que le gusta auronear... ...siempre en esto del toro... ...así que Javier... ...venías para Nerva... ...tenemos que hablar de Nerva... ...vamos a intentar quedar lo mejor posible... ...pero yo creo que tú tienes bastantes cosas... ...que hablar de Nerva... ...porque también llevas un poco de tiempo... ...rodando por estas tesituras... ...por estas aventuras de temporada provincial... ...en busca de toros y de toreros. ...seguro que sí... ...y que sepas Paco... ...que uno puede tener lo que sea... ...pero lo que más vale en la vida... ...es la amistad... ...y contar con la amistad... ...y una amistad alrededor del toro... ...eso ya es miel sobre hijuelas... ...lo digo con el corazón... ...y el que me conoce sabe que es verdad... ...y venir a Nerva... ...decía... ...decía Ortega y Gasset... ...que era imposible... ...hablar de la historia de España... ...sin hablar de la toromaquia... ...y hablar de la toromaquia... ...y hablar de Nerva... ...te van... ...saliendo los hilos... ...llamaba a Gilberto Hernández... ...que está por aquí... ...del campillo... ...habitante... ...circunstancial... ...durante cinco décadas de Riotinto... ...y al final pues... ...son pueblos muy vinculados... ...y me decía Javier... ...yo tengo una historia de Nerva... ...1888 la inauguración... ...y me decía Javier... ...vino después de que se cerrase... ...la plaza de Riotinto... ...que se derribó por parte de la empresa... ...a consecuencia del atentado... ...es tirar de la historia de España... ...es tirar... ...y se fue... ...el año después... ...del año de los tiros... ...es todo historia... ...es imposible... ...lo decía Ortega y Gasset... ...que era un sabio, un filósofo... ...realmente es así... ...cuando vine a Nerva por primera vez... ...hablaba ahora por aquí con alguien... ...haciendo seguro... ...mi otra actividad... ...y íbamos al Ventoso... ...me acuerdo con Cuellar Mario Fred... ...director de Banco Andalucía en Riotinto... ...y me dijeron... ...una frase... ...me han dicho que ha muerto... ...con José Miguel Bermúdez... ...que era también... ...creo que era descendiente de las delgadas... ...de la... ...de la... ...de la aldea... ...y me decían... ...dice Javier... ...en Nerva... ...todas las mujeres... ...saben tocar el piano... ...es un pueblo oculto... ...un pueblo oculto tiene que ser un pueblo taurino... ...y se alaba de toros... ...me acuerdo en aquel... ...casino del Ventoso... ...allá arriba... ...en aquella placita... ...y se alaba de toros con normalidad... ...me he bajado hoy del coche... ...le he preguntado a un señor... ...que está aquí atrás... ...oiga, dice... ...¿viene otra de los toros? ...yo le digo donde tiene usted que ir... ...esta es la cultura... ...esta es la forma de ser... ...no se puede entender... ...la historia de España... ...sin hablar de toros... ...y no se puede entender... ...la historia de Nerva... ...sin hablar de toros... ...yo vengo un poco hoy como... ...estamos en mal momento para hablar de esto... ...pero como observador de la ONU... ...ahora que tenemos estos problemas... ...que tenemos en Ucrania y con Rusia... ...esa desgraciada guerra... ...qué mal andará la cosa... ...para tener que pelearse... ...mal. Vengo como observador... ...yo he estado dos veces en Nerva... ...la primera vez vi... ...a Miguel Carrasco... ...con ese comandante... ...esa revolución... ...otra vez hablar de aquella España... ...era el comandante y su revolución... ...un poco a semejanza... ...de la revolución de Fidel Castro en Cuba... ...la segunda vez no pude ver toros... ...fue en el 88... ...de un siglo después de aquella inauguración... ...que me mandaba esta mañana... ...Gilberto... ...y fue cuando Antoñete... ...no se pudo... ...no pudo torear en Nerva... ...con Pepe Luis... ...y Antonio Ignacio Vargas... ...hablaba con Miguel Mellado... ...hablando de la afición al caballo... ...que vive ahora en Aracena... ...y que me contaba que estaba aquí... ...aquel día con Antonio Ignacio... ...y las ganas que tenía de torear... ...Antoñete sabéis que... ...fue prácticamente uno de los motivos... ...y se acabó retirando poco después... ...es historia viva... ...Miguel Carrasco... ...es que Miguel Carrasco... ...ha dicho... ...que si hay toros que torear... ...que es importante... ...y siguen estudiando la historia... ...como me dijo un día el Litri... ...que aquel 88... ...su abuelo... ...que se anunciaba... ...el Meki o Litri... ...y toreó en Nerva... ...y Litri dice... ...es que cuando tiene la pedrada... ...no hay quien se la quite... ...y en esto del toro... ...como dice... ...un buen amigo mío de Triguero... ...habemos mucho con la pedrada... ...es verdad que es una pasión... ...dijo un día Víctor Mende... ...en una tertulia muy cerca de aquí... ...una pasión apasionada... ...y no hay otra forma de vivirlo... ...aquí no se puede vivir... ...a medio gas... ...dice Paco Javier... ...a Nerva... ...pues a Nerva... ...a qué... ...a hablar de toros... ...esto es Nerva... ...esto es Nerva Toromaquia... ...y gente así... ...vuelve a asombrarme... ...y soy el quinto que lo digo... ...pero es que... ...que reunamos aquí... ...cinco hombres... ...no especialmente guapos ninguno... ...bueno Miguel sí... ...Miguel estaba de mejor ve... ...eso es... ...que haya... ...que haya... ...niños que vean que esto es su cultura... ...su forma de entender la vida... ...más allá de que haya festejo... ...no haya festejo... ...es una forma de entender... ...creo que es fundamental... ...y eso es Nerva... ...como me dijeron aquel primer día... ...un pueblo oculto... ...y hoy lo refrendo... ...muchas gracias Nerva... ...por seguir defendiendo la toro maquia... ...que es parte de vuestros ancestros... ...y parte de mi vida... ...el micrófono... ...si llega al final del acto... ...pase un mirar... ...bueno... ...no vean lo bien que hablan todos los que he traído... ...o sea que... ...empresario... ...impresionante... ...eh... ...bueno pues... ...Manuel Ángel... ...desde la perspectiva... ...de un hombre... ...que ha hecho su ganadería en Trigueros... ...que vive... ...con intensidad la provincia... ...que... ...que está involucrado... ...prácticamente en el ambiente grande de... ...de torros de la provincia... ...y cuando digo grande lo digo por intenso... ...no por plazas determinadas... ...eh... ...taurinamente... ...¿qué te inspira Nerva? ¿qué recuerdos te deja aquella plaza vieja... ...esta plaza nueva? ...no sé si pudiste venir a la reina de la inauguración... ...¿qué te dice? ¿qué te sigue diciendo a ti Nerva taurinamente? Bueno pues la realidad que es... ...un núcleo... ...lo considero como un núcleo... ...muy escogido... ...de personas muy aficionadas... ...que vivían... ...los festejos... ...con una intensidad muy grande... ...eso es el recuerdo que yo tengo... ...de aquel momento ¿no? Y sobre todo... ...vamos yo venía a Nerva... ...más veces... ...para más cosas... ...que tenía aquí un amigo... ...que vivía aquí... ...y entonces pues venía algunas veces a verlo... ...y pues teníamos contacto ¿no? ...y conocíamos gente... ...sobre todo gente que eran amigos... ...amigos suyos... ...y que eran todos ellos vecinos de Nerva... ...y eso... ...eso obligaba pues a tener... ...una cierta relación... ...entonces... ...lo que sí es verdad... ...que yo en la inauguración de la plaza nueva... ...no estuve... ...no estuve... ...pero de la plaza antigua sí me acuerdo... ...de la plaza antigua me acuerdo... ...sobre todo lo grande que era... ...es que... ...era sorprendente que en un pueblo... ...que relativamente no es muy grande... ...es un pueblo pequeño... ...sin embargo tenía una plaza que... ...y que habían tres pueblos... ...porque aquí... ...aquí era... ...había muchísimas localidades... ...veníamos a Zalamea... ...veníamos a Valverde... ...y veníamos aquí... ...y aquí había una intensidad... ...que no lo había en los demás sitios... ...eso es el recuerdo... ...más profundo que yo tengo del tema... ...por eso he venido muy contento hoy... ...de pensar... ...que aquí sí va a seguir esa tradición... ...porque cuando hay una peña taurina... ...todo... ...se genera alrededor de la peña... ...y eso hace mantener muchas tradiciones... ...y lógicamente eso ayuda... ...a que se mantenga... ...esa llama viva de la fiesta de los toros... ...yo... ...vivo en Trigueros... ...hay una peña en Trigueros... ...que ha obtenido pues todos los premios... ...que hay posibles... ...y lógicamente es una peña... ...que tiene una intensidad importante... ...en lo que organiza de festejos... ...yo animo a que intentéis lo mismo... ...intentéis hacer... ...hacer festejos... ...hacer conferencias... ...hacer una serie de tertulias... ...todos los años... ...de una forma sistemática... ...porque es la forma de hacer de verdad afición... ...la prueba que ahora hay un torero allí... ...y David de Miranda... ...que todos conocéis... ...y entonces resulta que ese torero... ...pues lleva muchísima gente... ...hasta el punto que la gente va... ...en autocares... ...va en sus coches... ...y va a seguirlo en un montón de sitios... ...donde actúa... ...como ya pasó antiguamente con el Terrón... ...que era también un torero de la provincia... ...y que lógicamente también tenía sus seguidores... ...eso es también el fruto importante de la peña... ...conseguir... ...pues crear una afición... ...crear un torero... ...el Huelva busca un torero... ...fue un festejo importante... ...que se organizó en la provincia... ...y algo de así... ...se ha hecho también en algunos pueblos... ...y ha servido también para que... ...algún aficionado... ...joven... ...muchas veces un niño... ...de 14, de 15, de 20 años... ...como máximo... ...y ha servido para que se desarrolle... ...y lleve... ...el nombre del pueblo a un montón de sitios... ...ese es el orgullo que sentimos... ...todos los que tenemos alguna peña... ...y estamos formando parte de las peñas... ...en ese aspecto... ...por eso... ...yo os invito a que eso sirve... ...para unir mucho... ...a la gente de la peña... ...conseguir que se aburran menos... ...y si conseguimos eso... ...pues habrá siempre un aficionado local... ...que será el que lleve el nombre del pueblo... ...pues por toda España... ...por todas las plazas de todo... ...ese es el orgullo importante... ...que se puede conseguir a través de una peña... ...por eso... ...yo os felicito por haber conseguido... ...esa reunión de esos 20... ...haber conseguido... ...ponerse de acuerdo... ...y encontrar también... ...que tampoco es fácil... ...encontrar el apoyo de las autoridades locales... ...para que de alguna forma ayuden... ...no solo ayudan dando cosas... ...sino ayudan... ...creando ese ambiente... ...favorable para cualquier gestión... ...que se haga en ese sentido... ...eso es lo importante en este momento... ...porque desgraciadamente... ...no tenemos el apoyo... ...de muchas autoridades locales... ...en muchos sitios... ...están de espaldas a la fiesta... ...cuando no encontraré ella... ...aprovechar que aquí no es así... ...la presencia del alcalde hoy... ...que advirtió... ...retrasar un poquito... ...que quiero ir... ...nos hemos retrasado un poquito... ...porque quería venir y aquí está... ...ese apoyo de las autoridades locales... ...es fundamental... ...para la fiesta... ...y es fundamental para la vida... ...futura de las peñas taurinas... ...por eso yo os pido... ...ya que tenéis esa suerte... ...que no os aburráis... ...y que fomentéis... ...con lo que podáis la afición... ...y sobre todo... ...acercar a la gente joven... ...la gente joven... ...que la gente joven... ...tiene que estar en la fiesta... ...por la forma de que la fiesta... ...tenga continuidad y tenga futuro... ...muchas gracias... ...miguel, ¿cómo era? ¿Qué bullía en la cabeza... ...de aquel chaval joven... ...que llamó la atención... ...de la provincia... ...no solamente por... ...por nada banal... ...sino porque era un buen torero... ...porque eras un buen torero... ...porque eras una persona que ilusionaste... ...a la afición de Huerva... ...la ilusionaste de verdad... ...se movían... ...entonces Huerva se movía en autobús... ...lo ha dicho Manuel Ángel... ...y detrás de Miguel... ...se movía muchísima gente... ...muchísima gente... ...nos movíamos los periodistas... ...nos movíamos los aficionados... ...y no solamente por localismo... ...es que realmente... ...este señor le pegó un baño... ...a más de uno en Colombinas... ...quiero decir... ...era ilusionada... ...entonces... ...qué bullía en la mente de aquel chaval... ...que tenía casi mirar... ...muchas cosas... ...que iba... ...con un hombre que iba por delante... ...de mucha gente en el toro... ...como era Paco Dorado... ...que era... ...que era muy arrojado... ...en ese sentido... ...que bullía en la mente de aquel chaval joven... ...cuando venía para Nerva... ...para Campofrío... ...para arriba... ...para abajo... ...¿cómo se amueblaba aquello? ...a ver... ...hay una cosa que cuando... ...bueno, todo el mundo sabemos... ...que cuando somos jóvenes... ...no somos conscientes... ...muchas veces de... ...de la importancia que tenemos... ...de lo que estemos haciendo... ...de las cosas que tenemos... ...pues no somos conscientes... ...y yo realmente... ...en esa época... ...lo que tenía entre manos... ...y lo que movía... ...no era consciente... ...yo por la mañana me levantaba... ...me iba a entrenar... ...hacía mi deporte... ...cuando me veía anunciado... ...pues tenía... ...lo que tenía era muchísima ilusión... ...de ponerme en mi vestido de torear... ...liarme en mi capote de paseo... ...y torear... ...y realmente Paco... ...pues no era consciente... ...de todo lo que movía... ...que luego ya con el tiempo... ...pues lógicamente... ...pues me fui dando cuenta... ...digo hay que ver... ...lo que moví yo de novillero... ...cuando hoy en día... ...el trabajo que cuesta hacer... ...eso mismo que yo hice... ...hoy en día cuesta la vida... ...pero bueno... ...en el recuerdo queda ahora... ...y bueno... ...aprovecho para decir que... ...que claro... ...estaréis pensando que... ...pues eso fue los años... ...89, 90... ...más o menos ¿no Paco? ...puede ser ¿no? Entonces claro... ...si hacemos cuenta... ...han pasado un montón de años... ...y podéis pensar... ...a este hombre que edad tiene ¿no? ...y bueno... ...yo tengo ahora mismo 49 años... ...por una época... ...pues dejé de torear... ...prácticamente el mundo del toro... ...le di la espalda ¿no? ...de alguna forma... ...y bueno... ...llegó un momento en que dijo... ...hace algunos años... ...dije mira yo... ...sea como sea... ...yo tengo mi vida... ...tengo mi familia... ...mi trabajo... ...mi historia... ...pero... ...el mundo del toro... ...yo no puedo abandonarlo... ...entonces pues decidí... ...prepararme... ...a conciencia... ...a pesar de saber... ...lo difícil que es hoy en día... ...el mundo del toro... ...torear... ...que te ponga... ...que te pongan los empresarios... ...sin tener nombre... ...sin tener... ...sin ser... ...en fin... ...sin ser de los... ...digamos de los torreros punteros ¿no? ...es muy difícil... ...pero bueno... ...siendo consciente de todo eso... ...yo... ...asumo el riesgo... ...de fracasar ¿no? ...en el sentido de que... ...bueno... ...de que al final no me echen cuenta... ...pero bueno... ...poquito a poco... ...voy subiendo escalones... ...en el sentido de que... ...bueno... ...toreo en el campo... ...algún festival también he toreado... ...no dejo de llamar... ...a empresarios... ...amigos míos que... ...en la medida de lo que pueden... ...pues me ayudan... ...y bueno... ...el otro día... ...estuve en casa de... ...don Manuel Ángel... ...y me... ...me organizó un tentadero espectacular... ...salí de allí... ...bueno... ...de verdad que he agradecido... ...muy muy... ...te lo dije... ...muy agradecido de esa invitación... ...y la verdad... ...y bueno... ...y cosas como esa pues... ...son las que hace que... ...que uno vaya cogiendo moral... ...para seguir luchando... ...seguir luchando... ...en fin... ...y amigos míos... ...como Manuel Campuzano... ...me llamó... ...también... ...para una cosita... ...bueno... ...no sé si lo vaya a decir ahora o no... ...pero una cosita de aquí... ...ahora más adelante... ...sí... ...y... ...pues cuando me dijo eso... ...pues... ...pues... ...pues imaginarse... ...una ilusión de... ...de... ...bueno... ...ahora Paco... ...no quiero adelantar nada... ...ahora Paco lo dirá... ...o... ...y... ...y bueno... ...recuerdo... ...pues recuerdo... ...los más bonitos del mundo... ...de hecho... ...muchas veces me lo dice mi familia... ...que vivo... ...como un poco estancado en... ...en aquellos años... ...tan bonito de noviero... ...y que se quedó un poco parado aquello... ...pero... ...pero bueno... ...cuando he retomado... ...poquito a poco... ...eh... ...con mi sacrificio... ...con la ayuda de mis amigos... ...la ayuda de mi familia... ...eh... ...mi esfuerzo de entrenamiento... ...de preparación de... ...pues... ...a... ...qué es lo que quiero llegar... ...pues mira... ...pues es muy sencillo... ...me... ...me conformo con la satisfacción de... ...que... ...de... 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 ...de estar aquí... ...hoy... ...que para mí es una satisfacción grandísima... ...sentirme preparado... ...por si algún... ...empresario se le ocurre ponerme... ...cuando voy al campo... ...cuando voy a... ...hacer un tentadero... ...y... ...y bueno... ...y todo eso recuerdo... ...como ahora... ...de alguna manera... ...antes no era consciente... ...pero ahora sí soy consciente... ...de todo lo que tuve en la mano... ...pues de alguna forma... ...quiero recuperarlo... ...y como esto es... ...como bien ha dicho Javier... ...como esto es de loco... ...hay que tener una pedrada... ...y yo la tengo... ...pues... ...pues aquí estoy... ...con mi pedrada... ...y además no tengas prisa... ...que fíjate lo de Curro y el pana... ...o sea que... ...ya no... ...ya el pana lo como yo... ...por ejemplo... ...muchas veces... ...bien... ...mire... ...eh... ...cuando... ...llegaba la temporada... ...teníamos nuestro mapa... ...de la provincia... ...los periodistas... ...sabíamos que empezábamos... ...en Lucena del Puerto... ...y no nos equivocamos... ...porque empezábamos... ...en Lucena del Puerto... ...en enero... ...con todo el frío del mundo... ...seguíamos... ...en el impar... ...que llegara Sevilla... ...la temporada se... ...ponía un poquito más latente... ...pero después ya arrancábamos... ...y esto no había Dios que lo parara... ...y era Jabugo... ...era Campofrío... ...era Nerva en ese final de agosto... ...era Zalamea... ...era Valverde antes... ...era... ...era después la costa ya... ...Moguer, Ayamonte... ...nos coincidían tres o cuatro festejos... ...en septiembre... ...era la locura... ...y Nerva... ...y Nerva... ...y yo creo que Javier... ...va a sentir conmigo en lo que voy a decir... ...Nerva era esa frontera... ...de kilómetros... ...de distancia física... ...entre la redacción de un periódico... ...y el poder llegar desahogado... ...para hacer una crónica... ...porque si estabas un poco más lejos de Santoralla... ...tenías que correr más... ...para que saliera... ...al día siguiente... ...en los periódicos... ...en las crónicas de nuestros medios... ...lo que había pasado en un pueblo... ...porque no era solamente por los aficionados... ...había un cierto orgullo de que en su pueblo... ...al día siguiente salía en el periódico... ...o en la prensa... ...o en las radios... ...y nosotros... ...los periodistas taurinos... ...nos currábamos de la mejor forma posible... ...a veces la distancia... ...y la largura de los festeos... ...porque algunos halagaban con tantas orejas... ...nos hacían llegar casi rozando el larguero... ...pero esa impronta nos ha quedado... ...era nuestra herencia prácticamente de maletillas... ...éramos gente corriendo, escribiendo... ...y dejando dicho lo que había pasado en Nerva... ...en Ayamonte, en Zalamea... ...el día anterior... ...y a ser posible con fotos... ...y a ser posible que el fotógrafo te estuviera esperando... ...en la redacción... ...y no se hubiera ido a ver el partido de fútbol domingo... ...porque entonces ya no tenían manera... ...porque no teníamos cámaras digitales... ...todo eso son vivencias que nos han quedado a nosotros... ...y me quedan de Nerva... ...evidentemente de Nerva porque... ...porque era también territorio de Miguel... ...pero porque era una de las plazas... ...que nosotros veníamos habitualmente... ...cada temporada... ...y veníamos con ese calorcito que hacía allá... ...a ver toros... ...y se nos quedaba el alma aquí... ...yo me acuerdo de tardes con Paco Barroso... ...con toreros de la tierra... ...pero siempre había toreros de la tierra... ...puestos en nuestros carteles, por Dios... ...que hacen hoy carteles más para allá de Valverde... ...y cuesta trabajo poner a un torero de Huelva... ...cuesta trabajo... ...cuesta trabajo ver a un torero de Huelva en Alacena... ...a narices... ...o sea... ...os digo esto porque son... ...de alguna forma... ...todas estas plazas... ...todos estos pueblos... ...nos han permitido tener unas sensaciones valiosísimas... ...en lo personal... ...para explicarlas ahora y decirlas... ...y dar las gracias además... ...porque nos permitieron venir a conocer Huelva... ...a escribir de toros... ...y a sentir el latín de la gente... ...que estaba con nosotros al lado en el tendido... ...tú vas donde escribes... ...tú de quién eres... ...o yo de Marujita... ...vale... ...pues todo eso nos pasamos... ...y hacés amigos... ...amigos temporales... ...en el tendido... ...pero llenaron nuestro morrón... ...de emociones y de sensaciones... ...y te ibas pensando la crónica abajo... ...de lo que habías hablado con ese aficionado mayor... ...que estaba en el tendido... ...y eso es precioso... ...eso es impagable... ...y como ya he puesto al toro de suerte... ...Javier... ...pues di si me he equivocado o no... ...yo te he equivocado porque además... ...has dado que yo creo que es una de las teclas fundamentales... ...y es... ...que no hay dos pueblos iguales... ...no hay dos plazas iguales... ...y es la personalidad... ...has comentado Nerva... ...tenemos a Manuel Ángel Millares... ...que traía... ...una corrida... ...una novillada... ...un toro... ...para Nerva... ...que no era el toro de Salamea... ...que hay por aquí gente de Salamea... ...o que no era el toro... ...también había toros en Campillo... ...o que no era el toro de Campofrío... ...era el toro de Nerva... ...que era un toro distinto... ...leía en los carteles... ...los toros... ...se mostrarán en un lugar... ...cercado a la plaza... ...a lo de 1888... ...para ser vistos... ...por el público que después... ...en función de lo que veían de ese manifiesto... ...iba a la plaza o no iba... ...son plazas... ...todas distintas... ...esa es la clave... ...no había dos plazas iguales... ...lo ha comentado Miguel... ...él venía a Nerva y sabía lo que venía... ...con Paco Dorado... ...además se lo explicaba... ...que Paco Dorado lo que tenía era esa... ...esa inteligencia... ...esa conexión especial con cada público... ...me acuerdo de venir para acá... ...veo a la madre de Raúl... ...de Raúl Corralejo... ...venir para acá... ...y ver por aquí... ...me acuerdo a su familia... ...y era... ...claro... ...venías sabiendo que se venía... ...después las orejas del pueblo... ...las orejas del pueblo... ...eso es mentira... ...que hay que tener conexión... ...dice Rafael de Paula... ...que sabe mucho de qué va esto... ...que lo primero que tiene que tener un torero es... ...poder de convocatoria... ...y eso se tenía... ...tenía... ...había comentado a Paco, el cordobés... ...aquella época... ...está por ahí... ...Manolo Campuzano... ...líderes del escalafón, sus hermanos... ...y en cada plaza había una forma de estar... ...veía una foto estos días... ...yo creo que entrañable... ...y que demuestra lo que decía antes... ...lo de un pueblo oculto... ...vasquecías con el litri... ...veía... ...yo sé que es un tópico... ...pero es que hay que decirlo... ...ese paso doble nerva... ...que donde suena pone vuestro nombre... ...en boca de todo el mundo... ...que ha habido... ...desde el año 83... ...que Manolo Vázquez la montó en Sevilla... ...que prohibir el solo... ...porque se presta más atención... ...al paso doble que a la faena del torero... ...todo eso es arte... ...es un arte completo... ...entonces... ...a partir de ahí... ...dices Paco... ...venir... ...es que veníamos a favor de querencia... ...veníamos cuesta arriba... ...dice salir corriendo... ...sale ir corriendo... ...sale ir como fuera... ...viviendo emociones... ...son artes... ...hemos hablado de un pintor y de un músico... ...el toreo es un arte efímero... ...pero que se hace eterno... ...porque ahora nos acordamos... ...estaba estos días atrás con Gerardo Ortega... ...y me decía Javier... ...es que mi padre era empresario allí en el 40... ...40 y tanto en el 50... ...y traía el terrón... ...es que... ...entonces son todo... ...lo que decía antes... ...hiros de los que tirar... ...y siempre hablando de la historia... ...de nuestra tierra... ...de las vivencias... ...y la principal característica de Nerva... ...y por eso Nerva... ...esta es fundamental... ...por eso están de agradecer vuestra labor ahora... ...como peña... ...porque tiene una personalidad... ...que ningún otro pueblo lo va a tener... ...no se puede perder una plaza... ...esto no es... ...esto no es... ...una obra de teatro que se representa... ...hoy en Valverde... ...mañana en Nerva... ...y pasado mañana... ...en Castel de Fels... ...esto... ...la corrida que se da en Nerva... ...es única... ...y especial... ...desde los toros que elige... ...a los toreros que vienen mentalizados... ...para atorar en Nerva... ...no ni menos ni más mentalizados... ...vienen mentalizados... ...a la plaza de Nerva... ...y esa personalidad... ...ha dicho antes Paco... ...una cosa que claro... ...al final... ...la gente que sale da con las teclas... ...dentro de la lógica... ...que evidentemente... ...es muy difícil que aquí venga... ...una primera figura... ...oye... ...es muy difícil que venga el toro de Madrid... ...oye pero viene un toro dignamente presentado... ...y viene un torero que viene a darlo todo... ...un novillero... ...todo en esta zona... ...es la zona nuestra de novillada... ...eso es muy importante... ...esa personalidad... ...esa forma... ...de vivir... ...la fiesta de los toros... ...desde la normalidad... ...como una parte más... ...de nuestros ancestros... ...de nuestro acervo cultural... ...y como una parte más... ...de esa herencia necesaria... ...que tenemos que dejar a los más jóvenes... ...y la única forma de hacer lo que hay... ...es defendiendo esto... ...pero como hay que defender las cosas... ...con naturalidad... ...esto es parte de nuestra vida... ...y queremos que lo siga siendo... ...en el futuro... ...y eso se hace únicamente... ...haciendo las cosas bien hechas... ...y aquí se han hecho muy bien hechas en el Nerva... ...también hechas... ...que después de... ...muchos años sin toro... ...se volvieron a toro en el 17... ...ahora... ...se ha estado otra vez parado... ...y otra vez se vuelve... ...porque... ...hay una inquietud... ...y hay una... ...yo creo que sí... ...no me duele la palabra... ...necesidad vital... ...de sentir... ...esa emoción... ...que es... ...que un hombre... ...se juegue la vida... ...delante de un toro... ...para crear arte... ...y delante de un público... ...eso es la toromaquia... ...y Nerva... ...es pueblos taurinos... ...como lo ha demostrado... ...en su historia... ...y creo que lo quiere seguir demostrando... ...y yo por mi parte... ...es agradeceros a vosotros como peña... ...y a todo el público... ...que esa llama... ...no se apague... ...porque esa llama... ...volverá a arder... ...gracias a la gente más joven de Nerva... ...saben lo que dice la gente del toro... ...la gente que sabe... ...que muletazo los justos... ...y no cansar... ...así que nosotros no vamos a cansar... ...porque este acto de esta noche... ...llevamos ya prácticamente una horita... ...tiene otros puntos... ...donde continuar... ...y tiene los puntos... ...de que el presidente de la... ...de la Peña... ...tiene que hablarnos de... ...el futuro... ...el único que va a hacer... ...en la presentación... ...que vendrá a continuación... ...de las jornadas que quedan... ...el único que hace doblete... ...a ese caballero... ...¿eh? Si Morante se va a apuntar a seis en Sevilla... ...este tenía que atorearlo... ...por encima... ...por encima de cualquier cosa... ...eso también... ...eso también... ...bueno pues... ...hasta aquí ha llegado... ...mi papel de moderador... ...de estos amigos... ...de esta invitación... ...que les cursé... ...y que han estado aquí conmigo... ...hacía mucho tiempo... ...mucho... ...uno de los últimos reportajes... ...que grabé para Teleonuba... ...la Teleonuba de entonces... ...fue... ...la plaza de Toros de Nerva... ...con la hierba a la altura de los burladeros... ...y una higuera en el tendío... ...y esa imagen... ...ese reportaje... ...es sinceramente... ...uno de los que más me ha llenado profesionalmente... ...porque resulta... ...que la regidora... ...de entonces en Teronuba... ...Maria José Cejudo... ...ahora vive en Valverde... ...cuando lo vio... ...porque ella estaba de regidora en el plató... ...se emocionó... ...mucho de que le hubiéramos dedicado... ...a su pueblo... ...después de mucho tiempo... ...ese recuerdo a la plaza... ...y lo hicimos para que no se olvidara... ...para que no se olvidara Nerva... ...porque queríamos que siguiera ahí... ...porque todo lo que se graba... ...se queda grabado... ...y perdura... ...por mi parte hasta aquí... ...un tremendo honor... ...me queda todavía presentar acto... ...pero le voy a ceder la palabra... ...al presidente de la Peña... ...para que presente... ...todas esas jornadas... ...que se vienen en el tiempo... ...así que adelante... ...Miguel Ángel. Bueno, pues... ...muchísimas gracias... ...ante todo por el... ...lo que nos había hecho sentir... ...lo que nos había hecho recordar... ...los más jóvenes... ...o los que menos tiempo... ...podíamos llevar en esto... ...y eternamente agradecido... ...dar las gracias también... ...que se me pasó antes... ...que creo que ha faltado en la mesa... ...y hasta hoy... ...a última hora me ha dicho... ...que ya le irá imposible... ...que es a Raúl Corralejo... ...está su madre ahí, Maricarmen... ...que en un principio... ...ha sido uno... ...o fueron mis pies y mis manos... ...¿no? ...cuando empezamos a diseñar este proyecto... ...porque ante cualquier duda... ...recurríamos... ...recurríamos a él, ¿no? ...cuando he acabado la llamada con esta mañana... ...lo que le he dicho que me debe una... ...y me ha dicho que sí, que cuente con ella... ...es de que pronto pues... ...haremos y estará por aquí con nosotros... ...y nada, como bien ha dicho Paco... ...bueno, esto era el comenzar... ...hoy era la presentación... ...y ya llevamos tiempo trabajando... ...y bueno, no queremos que esto pare... ...y que de aquí ahora pase mucho tiempo... ...hasta que volvamos a hacer otra cosa... ...y vamos a aprovechar ya el día de hoy... ...para presentar las primeras jornadas taurinas... ...que se van a hacer en Nerva... ...organizadas por la Peña... ...por la Peña taurina... ...Ose Sánchez Sanchino... ...aquí están los carteles... ...que se han cerrado esta misma mañana... ...después pasaremos para que lo vayáis viendo... ...y os paso a... ...a detallar un poco lo que... ...este será el cartel... ...de la jornada... ...y bueno, ya nos encargaremos de difundirlo... ...y de darle toda la... ...la difusión que se merece... ...la jornada van a ser el día 1, 2 y 3 de abril... ...viernes, sábado y domingo... ...y comenzaremos... ...el viernes a las 7 de la tarde... ...en el Salón de la Sociedad Centro Cultural... ...con la inauguración de una exposición fotográfica taurina... ...a cargo de Sara Navarro... ...el nombre de la exposición es Mirarte... ...a las 8 de la tarde... ...aquí en el mismo salón este del Museo Vázquez Díaz... ...tendremos una charla coloquio... ...a cargo del matador de toro, Emilio Muñoz... ...y el crítico taurino de ABC, Jesús Bayón... ...pasamos al sábado... ...a las 12 de la mañana... ...en la Plaza de Toro de Nerva... ...que estamos, como dije antes... ...intentando tenerla... ...y creo que sí, que llegamos con tiempo... ...de tenerla lo más de la descentalla posible... ...a estos eventos... ...tendremos a las 12 de la mañana... ...una exhibición de toreo de salón... ...a cargo de las escuelas taurinas de Écija... ...de la escuela taurina de Málaga... ...y de la escuela taurina de Motril... ...habrá una repostería en la plaza... ...para ser un poco amena a la mañana... ...y el que quiera pues tomarse algo... ...colaborar... ...la montará la repostería... ...alguna hermandad de Nerva... ...tenemos, lo hemos ofrecido a las hermandades... ...a que si se querían hacer cargo... ...y nos han dicho que, bueno... ...hay un par de ellas ya parecese interesar... ...y en breve pues... ...cerraremos quién organiza el evento allí en la plaza... ...a las 8 de la tarde... ...volvemos a tener otro acto... ...aquí en el Museo Vázquez Díaz... ...una charla-coloquio... ...a cargo de los ganaderos onubenses... ...don Tomás Prieto de la Cal... ...de la ganadería Prieto de la Cal... ...don Luis Cuadri... ...de la ganadería de Cuadri... ...y moderado por el crítico taurino... ...de Cope y Canal Luz Televisión de Huelva... ...que ya lo conocéis porque lo tengo aquí al lado... ...a Javier García Vaquero... ...y la... ...y la... ...el acto cumbre de la jornada... ...serán el domingo 3... ...a las 12 de la mañana... ...en la Plaza de Toros... ...con algo que creo que... ...mucha gente lo... ...lo hemos visto, hemos tenido la suerte... ...o lo habéis visto en el campo... ...pero hay otra gente que no ha tenido la suerte de verlo nunca, ¿no?... ...simplemente de... ...de ver una corrida de toro... ...una novillada... ...pues el domingo 3 a las 12 de la mañana... ...tendremos un tentadero público en la Plaza de Toros... ...un tentadero que será didáctico... ...que se irá explicando en qué consiste... ...para que los aficionados y los neófitos... ...pues vayan un poco... ...entrando en el tema... ...se va a hacer... ...el tentadero va a ser... ...se irá la de la ganadería... ...de Couto de Furnido y Santa Teresa... ...para los matadores de toro... ...para Miguel Carrasco... ...que ya antes he adelantado un poquito que venía... ...Miguel Carrasco... ...y lo actuará con él... ...el aficionado de aficionados... ...el novillero Ortiz Monte de Écija... ...viene también el matador de toro Salvador Cortés... ...que actuará el aficionado... ...el novillero Armando Busto de Motril... ...y el matador de toro Fernando Rey... ...con el que actuará el aficionado de aficionado... ...el novillero Antonio Fernández de Málaga... ...también tendremos servicios de repostería... ...y deciros que todos los actos... ...tanto desde el viernes hasta el domingo... ...son entradas gratuitas... ...es decir que va a estar abierto a... ...a lo que queremos... ...que es fomentar un poco la jornada... ...aprovecho también para dar las gracias... ...que está ahí atrás Manolo Campuzano... ...que es un poco el arma mate... ...y han sido las manos nuestras... ...en organizar, en poder organizar... ...este primer evento por parte de la Peña... ...deciros también que tenemos ya un acuerdo... ...con la empresa Bultar Espectáculo... ...para que como hemos estado recargando aquí... ...no se quede esto en un papel mojado... ...y podamos disfrutar en agosto... ...de algún festejo taurino... ...estas son las jornadas... ...que con la colaboración del Ayuntamiento... ...y la organización de la Peña Cultural Taurina... ...pues vamos a organizar el primer fin de semana de... ...de abril. Muy bien. Bueno, pues la noche... ...va avanzando poquito a poco... ...se van cubriendo todos los tercios... ...correspondientes al espectáculo anunciado... ...y sin duda... ...uno de los acontecimientos que marca... ...la historia de la plaza de Toros de Nerva... ...de aquella plaza de Toros de Nerva... ...es el homenaje que se le rinde a un hombre que... ...la carretera se lo llevó... ...Sanchino... ...era un hombre que formaba parte de nuestro... ...paisaje habitual... ...un hombre que se movía... ...en el mundo del toro con muchos... ...toreros a los que le hacía falta... ...y ahí estaba... ...ayudando, moviéndose, vistiéndose de torero... ...y ayudando siempre... ...y promocionando a... ...a su Nerva, ¿no? ...no me corresponde a mí hacer el homenaje... ...sino que lo voy a dejar en manos de... ...del presidente de la Peña... ...ese... ...es el siguiente paso... ...en esta noche... ...que se va a desarrollar en torno a la figura de... ...José Sánchez Sanchino... ...y... ...que evidentemente... ...creo que va a tener... ...esa parte gratificante y dulce... ...de recibirlo a su familia... ...así que... ...Irangel, tuya es la ocasión. Bueno, pues... ...como dije al principio, ¿no? ...cuando comenzamos este proyecto... ...y decidimos fundar la Peña... ...pues pensábamos que había que darle un nombre, ¿no? ...que no fuera... ...solo Peña Cultural Taurina de Nerva... ...sino que tuviéramos... ...tuviera un nombre... ...eh... ...como dije antes también desde primera hora... ...teníamos un nombre en mente... ...de la mayoría y... ...y lo pusimos... ...yo creo que era la mejor persona a la que... ...y al referente Taurino de Nerva... ...por lo menos yo desde mi infancia... ...al cual le podíamos... ...quién mejor que su nombre... ...para darle nombre a esta Peña, ¿no? ...lo... ...y ya os digo... ...nos pusimos en contacto con la familia... ...y... ...y la verdad que es muy agradecido... ...porque... ...hemos tenido su apoyo desde el primer momento... ...a cualquier cosa con... ...con su hijo... ...que es con el que he tenido más contacto... ...siempre ha estado ahí... ...y siempre... ...a todos me decía que sí... ...y bueno... ...de aquí rendirle nuestro... ...nuestro homenaje... ...que va a estar siempre en nuestro recuerdo... ...y... ...y ya queda su nombre para la Peña... ...y haceros entrega de un... ...de un detallito... ...para que tengáis un recuerdo... ...de la Peña Taurina... ...a la familia... ...¿vale? ... ... ... Gracias. Bueno, noche en el terreno emocionante, ¿no? Al fin y al cabo el mundo del toro te deja siempre estas sensaciones de emociones, ¿no? Y la peña también se quería acordar de dos personas, dos personas que han sido fundamentales para entender todo este núcleo de afición de esta nerva. Bueno, ahora cuando se produzca el acto, porque no quiero ir por delante de los aconteceres, os explicaré una cosa, pero quiero que te quede en tus manos ese homenaje a dos grandes aficionados de esta tierra. Presidente, nómeralos tú, porque tuya es la ocasión. Bueno, desde aquí queremos también aprovechar hoy, el día de hoy, para hacer un pequeño homenaje, ¿no? Y que quede también como que sé que hubieran sido todos, uno está aquí y otro no, hubieran sido miembros de la… y son miembros de la peña y van a estar siempre también con nosotros. Recuerdo una de las tardes con Manolo aquí en Nerva, ahora intentando darle forma a todo esto, pues me decía, dice, cuando en Nerva la antigua peña taurina, dice que estaba ahí en la plaza, y es verdad, yo creo, yo recuerdo de muy leve, muy chico, pero sí se había que siempre la referencia para el tema taurino aquí en Nerva y si queríamos de chiquillo ver algún torero algún día por aquí por Nerva sin que hubiera toro, el bar era el de… el bar Juanito. Yo creo que era un museo lo que tenía ahí en el bar, que de hecho ya muchas de las cosas que prácticamente todo lo que tenía la familia lo tenemos nosotros en la peña para cuando tengamos la futura sede, que en breve queremos también meterle mano y empezar a construirla, pues tengamos un poco el legado de los buenos aficionados y de lo que han tenido los aficionados aquí en Nerva. Así que queremos también darle un recuerdo de su paso por la de la peña, que tengan ellos a la familia de Juan Gómez Burguillo, más conocido por todos como Juanito. Así que pasáis y os hacemos entrega. Gracias. 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 Y bueno, nos quedaba un detallito también y un recuerdo y que esté con nosotros y nos eche, nos eche una mano en el andar que hoy comenzamos, a un amigo, un amigo que yo recuerdo, porque sea de la calle del Pilar me cría mucho por el Ardín Viejo, que vivían mi abuelo y mi tío. Y siempre recordaba ver cosas de toro en un garaje, allí en el huerto y hasta que lo fui conociendo me fui enterando un poco de quién era y de qué peso tenía. Y después de chico recuerdo ir a la plaza y verlo allí subido en la presidencia y siempre era una admiración la que sentía por él. Bueno, como ha hablado Paco antes, cuando se hizo la reinauguración de la peña, pues un poco con el ayuntamiento también estuve colaborando en el tema de echar una mano con ellos al tema de la corrida que se quería dar, que había venido el empresario a juntarla. Y lo que sí que le propuse, tanto a Ayala como al alcalde y como a Alesso, es que yo creo que la persona más indicada para que fuera presidente en esa reinauguración, fuera la que vamos a darle el homenaje hoy y que bueno, que qué mejor presidente y qué mejor asesor taurino que tenemos en Nerva para enseñarnos a los más jóvenes y a las jóvenes que vengan por detrás, que nuestro entrañable y queridísimo amigo Ricardo Pérez Pascual. Así que también te queremos hacer entrega un poco de una placa. Gracias. Y bueno, ya yo por mi parte, antes de que Paco y Ayala cierren un poquito el acto, como dije antes, daros las gracias por… ¿Todavía no? ¿Me dejan? No me lo pierdo. He venido hasta aquí. Esta mesa, es verdad, lo ha dicho el presidente, que era quien le correspondía, tenía que haber tenido otro componente que es Raúl, la persona que vino a buscarme para organizar esta historia. El nieto de Paco, el músico, el que salía con su abuelo a la plaza y era el que lo empujaba, su apoderado, su apoderado, su apoderado grande, importante. Y la figura de Raúl, pues que la pague viniendo otro día, que es lo que tiene que hacer, venir, que se hace tanto trabajo, pero no ha podido cambiar turnos. Y bueno, vale, y no llena. Pero me va a permitir, y yo con el permiso de Ricardo, voy a leer una cosa que la tengo guardada aquí, y lo quiero hacer hoy aquí en Nerva, porque corresponde, y porque va todo en torno a Raúl Corralejo, que fue la figura que también marcó en la impronta torera de esta Nerva. Quizás sea un poquito largo, pero se lo voy a leer. Amigo Paco, para que sepas quién soy, te diré que me llamo Ricardo Pérez, aficionado de Nerva, y nos saludamos cuando nos vemos, la última vez fue en Zufre, en la Puerta de Sombra, y me presentaste a una joven colega tuya. Creo que ya me conocerás. Bueno, ayer día 3 te llamé a tu casa y cogió el teléfono tu señora y me dijo que no estaba, y el trabajo que tenía. Lo que yo quería era hablarte para ver si nos ha echado una mano con el aspirante Raúl Corralejo, en las novilladas de promoción que nosotros ya le hemos entregado al padre de Alejandro Urbano, la documentación toda en regla. Este chiquillo lo entreno yo, desde que tenía 9 años, y yo creo que está puesto para hacer un buen papel y dejar a Huelva a buena altura. O sea, que por favor, que nos eches una mano y algún día te lo pagaremos. Te mando una foto, por si tienes ocasión o lo ves bien ponerla en el Huelva. Si tú quieres entrevistarlo por teléfono, llámalo al 58 11 07. Él, a partir de las 4, está en su casa. El mío es el 58 03 24. Espero me perdones por la molestia. Un saludo, Ricardo Pérez. Nerva. Nerva, 4 del 11 del 96. Y tengo guardado este papelito, porque Ricardo, gente como tú, gente como aquel inseparable Juanito, gente como Sanchino, joder, nos metéis a Nerva en el corazón de una forma impresionante. Yo, se me agotan las palabras, así que, que esto continúe. ¿Por dónde ibas tú? Gracias. Espero que nos sigamos viendo y señal que estamos funcionando y que queremos más actos como el que hemos tenido hoy aquí en Nerva, tanto para el disfrute de la peña como de todos los aficionados que tenemos aquí. Muchísimas gracias, teníais que haberos molestado. Gracias, teníais que haberos molestado. Y a la hora que no voy a decir bienvenidos a mi pueblo, bienvenidos a esta Fundación Vázquez Díaz, este museo dedicado a nuestro más insigne pintor. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena a la idea que han materializado en forma de asociación y sobre todo por haber elegido en nombre de José Sánchez Sanchino a la familia. Un saludo también a la familia de Juan, de mi vecino Juan, que más de una vez me llevó, sobre todo cuando entré a la corporación, algunas partituras del maestro Rojas y algunos carteles antiguos de aquí, de la Plaza Toro de Nerva. A la familia de Raúl Corrales, María Carmen, me alegra que estés aquí en tu pueblo. Y a la madre y a la abuela de Raúl. Y Ricardo, la verdad que yo disfruté muchísimo el día que te vi sentado de presidente en la Plaza Toro de Nerva. Bueno, una Plaza Toro que, bueno, yo cuando entré en la alcaldía fue una de mis inquietudes, porque al final los que nos dedicamos a gestionar lo público, y en este caso, desde la alcaldía, pues tiene que ser alcalde para los que lo votan, para los que no lo votan, para los que son aficionados a los toros y para los que no son también. Y yo, que también tenemos la obligación, el deber, los que gestionamos lo público, de intentar mantener el patrimonio, e intentar mantener las señas de identidad de un pueblo, pues a pesar de que me lo desaconsejaron muchísimo, pues dije que yo quería volver a reabrir nuestra Plaza de Toro que ya llevaba bastantes años abandonada. Y me costó, ¿eh? No pensaros que no me costó, que me costó bastante porque todo soplaba en contra. Y bueno, pues yo aquel día disfruté, sobre todo porque Ricardo, si es verdad, que me contó muchísimas anécdotas y muchísimas historias. El hombre estaba muy preocupado porque aquello saliera bien y yo ver la edad que tenía y las ganas que tenía, pues la verdad que eso a uno le da fuerzas para seguir para adelante y conseguir al final, pues tener ese evento. Y yo, que todo el mundo que me conoce sabe que no soy taurino, no soy, no está dentro de mis aficiones el tema de la autogromaquia, pero lo que sí es verdad que no soy es antitaurino. Yo creo que en esta vida deberíamos de tener todos muchísimas más tolerancias. Y al que no le guste una cosa, pues evidentemente, mientras no le invadan su espacio personal, pues ser más tolerante y si no, pues con no gustarte tienes bastante. Y lo que sí soy, desde luego es un defensor, porque el que me conoce también, que sabe que soy de espíritu sosegado pero de convicciones muy firmes, es, y aquí te agradezco que haya venido un ganadero, lo que sí soy es un defensor de nuestro medio natural, de nuestro medio ambiente, a ultranza. Llevo 30 años dedicando mi carrera profesional a eso. Y he visto, y me sigue gustando, ver al toro bravo dentro de uno de los espacios que normalmente marcan el clímax de la biodiversidad y que son uno de los ecosistemas que en ecología más productivos son. Un ecosistema es biomasa, que se mide en kilos por metro cuadrado al final de producción, y biotopo, es decir, el sitio y lo que produce el sitio. Pues hay gente que parece que no entiende, no sabe, que los ecosistemas más productivos, uno de los ecosistemas más productivos, coinciden, en la mayoría de los casos, en sitios donde hay una ganadería extensiva de toros bravos. Porque eso sí es un manejo ganadero respetuoso con el medio, que además genera una economía alrededor, que creo que en nuestra Andalucía y en España estamos muy necesitados de esas cosas. Y hoy, que hay muchos debates, muchas veces, pues con macrobranjas y con manejos ganaderos, pues bastante impropios, creo que hay que defender este. Y este, pues al final se defiende, pues si al final el que pone y apuesta su dinero para seguir manejando de esa manera, ese ganado, pues tiene al final una consecuencia lógica, que es al final que la gente disfrute, viéndolo en la plaza de toros al que le guste, y al que no le guste, porque no vale. Y yo, por eso, y porque además mi obligación, intentar mantener nuestro patrimonio público en el pueblo, pues cuando Migue, que me echó una mano en aquella reedición, me dijo que qué tal, que ellos estaban pensando en esto, y les dije que conmigo podían contar. Que sé que remamos a contracorriente, pero que yo, que el que me conoce sabe más que eso, a mí me importa más bien poco el remar a contracorriente. Porque además son gente que son de mi pueblo, viven del pueblo, apuestan por su pueblo, y además están ayudando a su pueblo. Porque están ayudando, y le tengo que reconocer públicamente la gran labor que están haciendo, en aquello que el pacto, que es cierto, que yo cuando entré al alcalde me llevé un poco también las manos a la cabeza de que aquello estuviera como estaba, en un edificio público, bien declarado, bien de interés cultural. Pues ellos están con su esfuerzo, haciendo que otra vez la plaza se mantenga como se tiene que mantener. Por lo tanto, mi agradecimiento. Y vamos a intentar que esté a punto para ese día. Y poco más, porque ya llevamos bastante tiempo. Pero sí es verdad que creo que todos debemos luchar por lo que de verdad creemos. Simplemente, sin invadir el espacio de los demás. Pero sí tenemos por qué no luchar por lo que de verdad nos gusta. Y si hay gente que le gusta la toromaquia, pues me parece perfecto. En este pueblo, que una de sus señas de identidad también es el asociacionismo. Tenemos asociaciones de todo tipo. Tenemos asociaciones de mujeres, que está aquí una de las presidentas. Tenemos varias. Tenemos asociaciones deportivas, culturales, religiosas, micológicas. Sí, tenemos de todo. Es uno de los pueblos, yo creo, que para el volumen de habitantes que tenemos, y creo que, no me equivoco, el que más cantidad de asociaciones tiene de toda la provincia de Huelva. La de todos. Y faltaba esta, la taurina. Pues ya la tenemos. Así que, enhorabuena. Y a seguir para adelante. Mientras yo esté aquí, tendréis mi apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.